¡Privatizan el aire! ¡No! ¡Hasta el aire privatiza! ¡Que nos devuelva nuestro aire! ¡Que nos devuelvan el aire! ¡Que nos privaticen el aire! ¡Que nos devuelvan el aire! ¡Que nos devuelvan la antena negra! ¡Que nos privaticen el aire! ¡Que nos devuelvan todo! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video